Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario y hemos escuchado en la oración colecta la petición que toda la iglesia le hace a Dios, que tiene una doble estructura, una doble petición, la primera. Le pedíamos a Dios que nos permita reconocerlo en todas partes. Y segundo, que le pudiéramos amar y servir en cada una de las realidades que le encontramos a él. Qué importante y hermoso contenido el de la oración colecta de este domingo. La primera nos recuerda la vocación cristiana o parte de la vocación cristiana, poder encontrar en todas las cosas al Señor, todas las cosas con las que nosotros entramos en contacto, todas las realidades creadas nos muestran la acción divina de Dios, nos muestran la acción creadora de Dios. Al Señor lo podemos encontrar en todas partes, pero también lo encontramos muy dentro de nosotros, en nuestra alma en gracia. Dios que habita en nuestros corazones. Pero es cierto también que los acontecimientos del mundo, bajo nosotros también descubriendo el misterio de Dios, vamos encontrando la presencia de Dios a través de personas, a través de las cosas que nos van sucediendo. No hay nada que transcurra en nuestra vida fuera de la presencia de Dios. San Pablo nos dirá, todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Y es así nuestra vida. Unir descubriendo que ningún segundo de nuestra vida transcurre fuera de la providencia de Dios. Dios, el Señor que está siempre junto a nosotros y muy dentro de nosotros. El cristiano tiene que tener esa conciencia. Nosotros no somos personas que de vez en cuando estamos en contacto con Dios, no, no. Todo transcurre bajo la mirada misericordiosa del Señor. Las alegrías y las tristezas, las ilusiones y las desesperanzas, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Ahí está siempre el Señor. Y Él nos sostiene y nos acompaña. Hemos de procurar lo que dice la primera parte de la oración colecta de este día, de este domingo. Que te encontremos, Señor. Concédenos la gracia de encontrarte, porque Jesús, Dios, ha venido al encuentro de cada uno de nosotros. Pero no basta encontrar al Señor y quedarnos con Él escondido. O quedarnos solo con el Señor. Nuestra vocación cristiana tiene también una dimensión apostólica y misionera. Es decir, que nosotros que hemos encontrado al Señor y que nos hemos dejado encontrar por Él, tenemos también la responsabilidad de servirle y amarle en cada una de las cosas y en cada una de las personas. Esto no es nuevo para nosotros. Recordamos el capítulo 25 de San Mateo, el juicio final, en el que Jesús recuerda, porque tuve hambre, tuve sed, era forastero, estuve enfermo. Señor, pero cuando te vimos desnudo, forastero, hambriento, sediento, y te dimos de comer, o te dimos posada, o te dimos de beber, o te vestimos, o te visitamos. Cuando lo hicieron con cada uno, nuevamente aparece, con cada uno de los más pequeños, en verdad conmigo lo hicieron. Nuestra vocación de vida cristiana nos mueve siempre, y el Espíritu Santo nos mueve a buscar a Dios, a encontrar a Dios. pero luego el compromiso inmediato es servir y amar al Dios que hemos encontrado. Qué hermoso el contenido, vuelvo y repito, de la oración colecta de este domingo vigésimo octavo. Y esa vocación queda esclarecida por el Evangelio de hoy. El joven que le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él buscaba a Dios y buscaba lo que Dios le mandaba a cumplir, a vivir, a hacer. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús le responde no con cosas novedosas, sino que le responde con la verdad. A veces nosotros queremos como rebuscar lo que tenemos que enseñar en la iglesia. Y Jesús comienza por lo básico, con los diez mandamientos que son palabras de vida eterna también. Lo curioso es que Jesús comienza no por el primer mandamiento, sino que comienza más bien como de atrás hacia adelante, del último hacia el primero. no cometer fraude, no conceder pensamientos impuros, no codiciar los bienes ajenos, no robar, honrar al padre y a la madre. Y no fue que a Jesús se le olvidaron los otros tres mandamientos, no, sino que Jesús le dice lo que él cumplía, el Señor que nos conoce. El Señor nos conoce muy bien. y Jesús sabía que este hombre hacía muchas cosas buenas, pero no era suficiente. No era suficiente. A él le faltaba lo más importante, lo que da sentido al resto de los mandamientos a los que Jesús le había nombrado. El amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo su ser. Jesús cuando le dice los siete mandamientos, él dice todo eso lo he hecho. Jesús le dice muy bien, te felicito, pero te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. No porque las riquezas sean malas, no porque los bienes materiales sean malos. Y Jesús se los explica a los discípulos lo que le dice el Señor, pero entonces si es así, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Y Jesús lo que le responde es, mirándolo fijamente, lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Y Jesús les explica qué difícil es para que un rico entre en el reino de los cielos porque confía solo en las riquezas. el Dios de este joven que le pregunta sobre la vida eterna era el dinero. Él confiaba exclusivamente en el dinero y la confianza que tenía que tener en Dios no la tenía puesta en el Señor, sino en el dinero. Y por eso Jesús no le pregunta sobre los tres primeros mandamientos que están relacionados directamente con la fe y la confianza en Dios. Te falta algo, lo más importante, la fe y la confianza en el Señor. Y dice que el joven se fue triste porque era muy rico, tenía muchos bienes. Los bienes materiales, Jesús explica muy bien, cuando ocupan el lugar que tiene que tener Dios en la vida y en el corazón de cada creyente, entonces qué difícil es que se entre al reino de los cielos. Entonces San Pedro le dice Señor ¿y nosotros qué? Nosotros que te hemos encontrado y nosotros que procuramos amarte y servirte en cada uno, a nosotros ¿qué nos va a corresponder? ¿qué nos va a tocar? Hemos dejado todo para seguirte y Jesús le respondió nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, esposa, padre, madre, por mí y por el Evangelio quedará defraudado, al contrario, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, porque la confianza del apóstol se coloca en la providencia de Dios. Jesús le dice quien deja todas estas cosas por el Evangelio no ha de preocuparse por las cosas materiales. En otra parte del Evangelio se nos ilumina cuando dice busca primero el reino de Dios y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura. Jesús también sabe que el Evangelio implica persecución, cruz, y por eso les dice y junto a eso recibirán también persecuciones. Jesús también le ha dicho en otro momento a los discípulos el mundo los odiará por mi causa. Si esto han hecho con el Hijo del Hombre ¿qué no harán entonces con ustedes? Jesús les promete además como recompensa del trabajo apostólico la vida eterna. Con esta conclusión del Evangelio de hoy que es tomado de San Marcos se nos esclarece entonces la petición de la oración colecta de este día. Te buscamos Señor queremos encontrarte en todas las cosas queremos encontrar tu voluntad día tras día hora tras hora vivirla quererla amarla recibirla para entonces poder servirte y amarte a ti Dios vivo y verdadero en cada uno de nuestros hermanos. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en cada uno tratado de en cada uno de nuestros y al Espíritu Santo mire ESTO y al Espíritu Santo